Hasta siempre. Silvia Pinal, considerada como una de las actrices más importantes de México y la última sobreviviente de la época de oro del cine mexicano, falleció a los 93 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia, así como por varios medios de comunicación. Pinal, actriz desde los 17 años, debutó en el séptimo arte en 1949 con la película El pecado de Laura. Durante su prolífica carrera, la gran diva mexicana realizó decenas de cintas que dieron la vuelta por todo el mundo y llegó a ser conocida como la musa del genial cineasta español Luis Buñuel, con quien filmó tres películas, Viridiana en 1961, su cinta más famosa y ganadora de la palma de oro en Canes, El ángel exterminador en 1962 y considerada una obra de arte, y Simón en el desierto en 1964. Además de trabajar en el cine, Silvia Pinal tuvo una magnífica carrera en el teatro y la televisión mexicana como actriz, conductora y productora, logrando varios éxitos. La última diva del cine mexicano deja un legado invaluable en el entretenimiento mexicano y siempre será recordada como una de las personalidades más importantes de nuestro país. ¡Descanse en paz! Entretenimiento Teleurban Entretenimiento Teleurban Entretenimiento Teleurban Entretenimiento Teleurban